... Buenas tardes, tengan todos. Les saluda Gonzalo Alvarado. Hoy es martes 20 de diciembre del 2011. Gracias por estar con nosotros. También les saluda Nathalie Pérez. Y damos inicio a las informaciones. Tras un fallido intento de huida, las autoridades de San Petersburgo logran traer ante la justicia a una supuesta pareja de delincuentes. ¿De qué se trata? Veamos. Un hombre de San Petersburgo y una mujer de Lakeland se encuentran tras las rejas después de intentar burlarse de las autoridades. A eso de las 9.45 de la noche, miembros de nuestra unidad anticrimen se vieron envueltos en una parada de tránsito. El conductor de 25 años de edad fue identificado como Jimmy Flowernoy. Este salió del vehículo y comenzó a luchar con los oficiales. Bianca Patrice Harvey, de 23 años de edad, quien se encontraba junto al conductor, saltó al asiento del chofer y emprendió la huida, golpeando un auto de la policía y a uno de los oficiales. A dos millas del lugar, nuestros oficiales pudieron detener a la mujer sin ningún problema y luego fue arrestada. Las autoridades vieron el auto Kia color gris salir de la zona y fue perseguido a alta velocidad hasta ser alcanzado. En la altura de la intersección de las calles Burge y la avenida 40 en San Pit. En el interior del vehículo, la policía encontró drogas, más de 5 mil dólares en efectivo y un arma de fuego de alto calibre. Además, incautó cuatro libras de marihuana, más de 100 pastillas de Sanax, nueve pastillas de hidrocodona y 66 de oxicodona. Flowernoy enfrenta acusaciones de agresión contra un agente. Llevar un arma de fuego oculta, posesión de marihuana con la intención de venderla, resistencia al arresto con violencia. Cabe recalcar que también era buscado por las autoridades del condado de Hillsborough. También enfrentaba órdenes de arresto en Tampa por invasión demorada. Su parte, Harvey de Lakeland, está acusada de tres cargos de asalto agravado a un oficial del cumplimiento de la ley, posesión de marihuana, llevar un arma de fuego oculta, huir y eludir las autoridades. Afortunadamente, el oficial resultó ileso. Esta es Petersburg, Natalia Pérez, Noticias Univisión, Florella Central.